¿Qué onda chicos de YouTube? Sean bienvenido a un nuevo video de Blue Brick En este caso estoy jugando con el... ¿Cómo se llama este? Me olvidé Creo que se llama Granadero No me acuerdo muy bien, ahora olvidámoslo de una vez porque se me olvida el nombre Acabo de jugar una... ¿Cómo se llama? Sí, Granadero Este Granadero, y ya está Ok, acabo de jugar una partida con él y es que Déjenme decirles que esta arma es realmente mala Y no sé yo Pero... Ah, vale, soy de los azules Ok, pensé que era de los rojos, vale, no pasa nada Me confundí, me pasó lo de Kung Fu, me confundí Ok, vamos, aquí veo uno, acá veo uno Es que es mala la arma esta, Dios mío Ay, ¿qué? ¿Por qué meten armas tan malas? Últimamente Game Love está metiendo... Uy, pensé que era mío No, 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 pero mira lo que se demora en cargar Mira lo que se demora en cargar Carajo Vaya caca de arma Tú, yo esperando un arma aquí, toda potente, toda guay Pero no, es una caca Y me matan por la espalda porque este personaje pone a reír Oh, ¿dónde? ¿Hay una opción que pueda quitar eso? ¿Y me cambian de equipo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? Si soy de los azules Ah, vale, sí Este es mi spawn Ok, porque antes aparecía ya porque tenían una bandera capturada No sé, pero esta es la última partida que voy a grabar Porque ya he intentado y esta arma es que... Ay, además tiene 19 balas Atento Y tiene 8 orificios Y de los 8 orificios, 4 disparan Y los otros 4 no hacen nada porque no sirven ¿Para qué creas un arma que tiene 8 orificios y solamente disparan 4? Explicármelo mejor Hace 261 de daño Muy poquito Muy, pero muy poquito Eh, no sé Si tienes harto dinero no la compré O si tienes poco tampoco la compré O sea, si quieres tener todas las armas, comprarla Pero si no, no, no vale la pena Es muy mala Demasiadamente mala Pero es que es absurdamente mala ¿Cómo puede ser tan mala un arma así? O sea, además Supuestamente su daño es enorme Pero en realidad a la hora cuando va a jugar Pues no hace nada de daño O sea, es absurdo, en serio A no ser, ahora lo vamos a probar un poco con el El potenciador de daño A ver qué tal va, ¿no? Realmente me decepciona A pesar de que supuestamente yo dije Bueno, tiene 8 orificios Esta arma, mejor dicho Va a matar de un tiro Pero lastimosamente no fue así Eh, no mata O sea, no mata ni de un tiro O sea, y quita De larga distancia Eh, como que 20, 45 O sea, de vida O sea, es muy poco ¿Cómo? Mira, 3, 2 En serio Te estoy jugando Y todas las partidas Me han matado Matado, matado, matado Porque esta arma Es mala Y sigo perdiendo Yo qué sé Mi ratio Por esta mierda de arma Por hacer un video Atento Pero es que el video es muy malo Dije el video La arma es muy mala Ok Le damos a uno Le damos No, es que No, es imposible Y para más Espera Me conmocionan los dos No, pero no uses escudo Vale Siento ¿Cuánto? Ok Vas a morir Si él me usa escudo Yo voy a usar escudo Me choca cuando yo no estoy jugando con escudo Y la gente me usa Y me usa escudo Y me revientan Hasta Tras que esta arma es mala Y hay gente Ahí que usan escudo Disculpad si me enojo Pero es que No me jodas En serio Míralo No tiene escudo Y me muero para matarlo Pero esta arma es una What? Ahora no Pero que es mala Pero si yo no Si no tenía escudo Madre mía Vaya por Dios O sea Ese lo he matado por mi compañero Ok Me está conmocionando con su mierda Vas a morir Puto No me conmociones con tu mierda Ok Y sigue conmocion Si Sigue conmocion Vaya Prototipo X No Donde estas Ah el medico No con el medico La tengo super perdida Vuela 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 Ok Estas allá Nada No le doy Sacaron las municiones Ay Vale Vamos a cambiar de arma Porque Ay que hice Ay por Dios La cague Bueno lleva escudo Así que nos vamos a equipar el escudo No pasa nada Vale muerto Si el se equipa el escudo Yo me equipo el escudo Y así Nos libramos De un Cáncer Vaya Por fin nos sale cura Voy a equipar Vale lo vamos Vamos a A probarlo con el potenciador A ver que tal Hasta el Uy Pero que camper El tipo este Vale me va a matar Ahora Vale 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 Donde están No se lagué No se lagué Vale me ha matado El tipo de lanzapichones Lleva escudo Y bueno Vamos a usar Es que el potenciador Se demora muy poco En usar Bueno En En gastarse Uy llegó Llegó Si Llegué Bien Vale lo mato Obviamente con el potenciador Hace más daño Ok por acá hay uno Pero sin el potenciador No hace nada ¿Ves? Dos disparos Y no lo mato Tres disparos Y tampoco lo maté Lolo Tiene que matar Mi compañero Porque yo soy inútil Con esta arma Es alucinante Esta arma Ahí hay uno Ahí hay uno No No lo mato ¿Y cuánto Cuánto voy muriendo? 6 y 3 O sea No lo mato Ok Mira eso Esta arma What Yo no entiendo Cómo crean un arma tan mala Vaya por Dios Es que Bueno esto lo hago por Porque Muchos Muchos me quieren Es que no No mato a nadie Ay Dios Como Primero El primer El primer tema Que es malo Es que tiene Muy poquita munición Segundo tema Hace muy poquito daño Hace muy poquito daño Tercer cosa mala Recarga muy lento O sea No puede poner un arma tan mala En todos los sentidos O sea Es mala en todos los sentidos Mira He volado Mira esto Bah Ni lo he matado yo O si lo maté yo Si parece que si lo maté yo El arma es mala en todos los sentidos Lo cual me molesta Me da rabia Porque yo pagué por esta arma Pensando que iba a ser bueno Y no lo es Me engañaron Creo que este no está usando escudo Así que no vamos a usar Si está usando escudo Vale No pasa nada Vale Acá hay uno Ok 180 eh 180 Oye 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 Tuviste escudo eh Vaya por Dios ¿Dónde estás? Sal de allí A ver Voy a irme por acá Velo Ahí estás Ahí estás Como estás Ok Este es el que usa escudo ¿No? Si Ok Vale Bien 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 Ok Vamos a darle Vamos a darle Vale Así la gente cuando ve que otro usa escudo Se sale Y ya está Yo me salgo Pero en este caso no me voy a salir Porque Él está usando escudo contra mí Yo voy a usar contra él No faltaría Oh pinche con escudo Aquí todo es pan 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 Si me entiendes Si él usa escudo Pues yo uso escudo Hay uno acá arriba Si no estoy mal Y si él no usa escudo Yo no uso escudo Vale Me va a matar Este es el del escudo Si no uso escudo Yo no uso escudo Vale Si estoy usando escudo Ok Pues no voy a morir Como 500 veces gracias a él No Es imposible Ok No lo mato Me está dando No voy a usar escudo De momento Vale Lo matamos Y si me matan Pues bien Ok Está muerto No sé yo No me gusta el arma Nada que ver el arma No sé Podría ir a recargar Si Pero es que Quisiera mostrársela más Pero ya habrá visto Lo máximo Y es muy mal el arma Y me decepciona muchísimo En realidad Y si vamos a ver Su característica Su característica Oh está jugando Con un Con un Con un suscriptor Un saludo a Zombie Teca 99 Ok Vamos a salirnos Porque mira Tiene Tiene 8 orificios Y mata O sea No mata nada O sea ¿Qué me estás contando? No sé yo Pero es que Buah No me jodas O sea Del Demoleor Hay dos armas Super malas Que es una primaria Y la secundaria Joder Con los anuncios De GameLog Ok Si nos vamos A su estadística De este De esta estupenda arma La cual Todo el mundo Luchó por ella Y es una caca 210 Por Por 4 O sea ¿What? O sea Supuestamente hace 420 Que acá se multiplican Por 840 Ese daño No lo hace jamás En la vida Jamás A no ser que Dios es el potenciador Pero no hace ese daño Ya habrán visto Que no hace ese daño O sea Su cadencia De tiro es de 65 Pero esta arma Es mejor Esta arma Es mejor Tiene su año Estándar De 319 Todas estas armas Son mejores LOL ¿Cómo puede ser Cierto? Ah Madre mía Bueno Obviamente Esta le rompe El culito A todas ¿No? Vale Granadero Delicado Premium 19x4 O sea ¿Por qué tiene Tan poquitas municiones? Es que no le entiendo Mira esto Tiene 3, 6, 8 Y dispara 4 balas No 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 O sea No viene al caso Esto 126 metros O sea Todas sus características Son malas No No vale la pena Y el arma de acá La mala Se vendría Haciendo esta ¿No? Que es la La más mala De todas Ok Y esta también Es un poco Caca ¿No? Pero entre todas Esta es la más mala Del demoledor Bueno Perdón Es esta Si es esta Que tira unos pinchitos En el suelo Así que por aquí Lo vamos a dejar Chicos Espero les haya gustado Yo creo que No compré esta arma No la compré Van a salir mejores armas Obviamente Aún no me sale aquí La del tirador Pero ya pronto saldrá Esa arma si se ve Más o menos buena Aunque su cadencia De disparos es mala Así que se lo aviso De una vez ¿Ok? Bueno chicos Así que espero les haya gustado Y si hagan un video A su like Su comentario Compartiente Y favoritan Decidnos Suscríbete Y invito Que se suscriban A este Y en mi otro Que andan Que está en la descripción En mis redes sociales Así que no siendo más Soy Youngerplay Y nos voy a hacer Un próximo video Hasta la próxima